Son los padres de Marta del Castillo a su llegada al Congreso de los Diputados. Allí han entregado 1.600.000 firmas en apoyo de un referéndum sobre la cadena perpetua y se han entrevistado con el líder del PP, Mariano Rajoy. Esta formación se ha comprometido a estudiar una nueva pena de prisión permanente revisable si ganan las elecciones. Así lo explicaba Antonio del Castillo. Yo quiero que Mariano Rajoy, que nos ha apoyado desde el principio, quiero que se comprometa que si sale elegido presidente para la próxima legislatura, porque me parece muy complicado que en esta legislatura, va a ser muy complicado, que se comprometa a lo que ha apoyado en esta legislatura, lo siga adelante la próxima, lo mantenga. La madre, Eva Casanueva, insistía en pedir también el cumplimiento íntegro de las penas sin beneficio penitenciario para los delitos más graves. Esto, si se consigue algo en un momento determinado, será un legado para futuras víctimas, que por desgracia las seguirá viendo, porque sabemos que para nuestra hija esto no va con carácter retráctico, aunque se consiga algo. Ahora, con estas firmas, esperan que se modifiquen las leyes, que al menos en algo se nos haga caso, afirmó Casanueva.